Los archivos secretos X Quiero que me rapten los extraterrestres Piensa bien lo que pides Una extraña presencia viene a cumplir tus deseos ¿Multer, estás loco? Si crees todo lo que ves La confusión se puede apoderar de ti Que comience la función Lo que se ve no es lo que parece ser Solo es la realidad Usted nunca vio esto, esto no pasó Si se lo dice a alguien, morirá Jueves, 23 horas Los archivos secretos X en TVN